Todos ustedes tenemos el honor de escuchar al gran poeta Miguel Óscar Menaza que acaba de publicar su primer disco. Escucharon, al gran poeta, no al gran cantor. Ahora van a comprobar por ustedes mismos si es un gran cantor. Era un amor perdido en la distancia, desde el Mediterráneo hasta los Andes. Amor de madre que no tuvo hijos, esperanza de un pobre sin trabajo. Era un amor de la piedra y el viento, del desierto y una pequeña lágrima. Era un amor que nadie alcanzaría, amor del exiliado, por mi ciudadana. Era un amor perdido en la distancia, desde el Mediterráneo hasta los Andes. Amor de madre que no tuvo hijos, esperanza de un pobre sin trabajo.